El virus que estaba en las costas de Cozumel tenía pendiente el estudio de dos individuos que estaban con síntomas respiratorios, uno miembro de la tripulación y que el personal de Sanidad Internacional que coordina la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo estaba investigando. Aquí lo que tenemos es que se descartó por completo coronavirus, se hicieron las pruebas específicas en ambos casos y en cambio se confirmó la presencia de infección por influenza, tanto la influenza es una enfermedad endémica, es una enfermedad que circula continuamente en el hemisferio norte, desde luego incluido México, por lo tanto no existe razón alguna para que sea considerada como una situación emergente para el país. Se autorizó desde ayer por la Capitanía de Puerto y el gobierno del estado el descenso de los pasajeros, ya eso fue en horas de la noche y ya no bajaron, pero probablemente hoy al curso del día estarán bajando sus actividades turísticas. Se cierra el caso en Cozumel.